Los primeros que estamos jalando del día de hoy. Tranquilas, tranquilos. Ahí vamos. ¿Está bien togarazes? Sí, ahí viene. Tranquilo, tranquilo. Y se le va al cargo y chingue. Tú tienes el guante ahí, ¿dónde está el guante? Es coronado, man. Estásando en el barco de la corona. ¿Todo miento, niño? ¡Chin! ¡Es picuda! ¡Es picuda! Tranquilo. ¡Ayuda ya, Hugo! ¿También tienes agarrado? ¡Está bien chingue! ¡Ay, qué sé! ¡Chingue! ¿Dónde está el bichero, el bichero? Ahí está acá, ahí está acá, ahí está acá el bichero. A ver, ahí, ahí, sí, 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 tranquila. Tranquilo. ¡Ven acá, Rafa! ¡Este ya está aquí! ¡Este ya está acá, el niño, este! ¡Ay, linda, pico, bota! ¡Ah! ¡NoBlak, no! Tranquila, ahora tienen aguantado. Ahí va. ¡No, no, 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 levanté, no, levanté. ¡No, no, levanté! ¿O didá que el socio? Sí, pero todavía está trabajando. ¿Ya está? ¿Ah? listo no lo mueves no lo mueves ¿qué es este? coronado, coronado, choncho, ¿ahí que pasó? ¿y los otros? ¿se enredaron los dos? sí igual Hugo tiene igual Hugo tiene ¿ya se enredaron? dios de mi vida chingues ¿se fue? ¿es el de los dos? ¿es el de Rafa? ¿es el de Rafa entonces? a la mera ahora que está los hambrientos ahí está el coronado, ahí está el coronado acá ¿está el otro lado? ya lo jalaron ustedes para allá dice ese, ese, ese dios mío pasa, pasa niño para que yo para que yo no haga la cagazón ahí está el coronado acá aquí está el coronado déjalo, déjalo, déjalo aquí está, no se va a ir déjalo déjalo ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro estamos todos de este lado ya ya tomamos eso es gracias gracias gracias